Comunicado del Movimiento Independiente Opción Alternativa En reunión de urgencia efectuada el miércoles 3 de febrero, la dirección y activistas del Movimiento Independiente Opción Alternativa acordó emitir un comunicado a la opinión pública nacional e internacional para denunciar el abuso de poder que están ejerciendo las autoridades policiales castristas, de manera especial la seguridad del Estado, manifestadas en citaciones policiales, persecución, acoso, arrestos y amenazas de todo tipo. Señalamos que mientras esto ocurre, esta represión contra nuestra organización y otras de la oposición interna cubana, el actual jefe del régimen castrista es recibido en Francia a bombo y platillo, con todos los honores y alfombra roja, condonándole incluso una deuda millonaria que empleó no en alimentos y bienes para el pueblo cubano, sino en guerras en África, guerrillas en América Latina, construcciones militares y equipos para la represión, convirtiéndose en Francia en la financiera de la dictadura militar castrista. Ante estas desleales y oportunistas actitudes, manifestamos que a pesar de los desmanes y represión castrista, seguiremos luchando por una patria libre y democrática, pase lo que pase y caiga quien caiga. Firmado, junta directiva y activista del movimiento independiente Opción Alternativa. Les habló Juan Francisco Siglera Maya, defensor de los derechos humanos.